Mujeres, a ver las mujeres como juegan las cinturas, señores de radio para Radio Estudio 99, aquí está, eres como la cerveza Para la gente, SKF Segurimi, Sera de Utenaidoso, Cachanga, Isamor, Yemi, Naranjo, 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 Naranjo Mix de Trujillo Así eres como la cerveza, me la escapo, me la chusco y después la bato, Radio Estudio 99 Si por ti estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando, cuantas veces Dios te he dicho, te quiero con el alma Mira, lo que hago por tu amor, mira, lo que hago yo por ti, mira, lo que hago yo por ti, por ti mujer Eres como la cerveza, me siento once gotas, eres como la piedra, iré en el camino Eres como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Eres como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Eres como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Estudio 99, en tu corazón, en tu corazón, duela quien le duela 99, arriba, caramba Y todo el género bailando, arriba, 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 arriba Sigue, 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 sigue Y aquí está, para todos ustedes, la mecánica de Trujillo Saranza Mil Jesús, por ti estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho, te quiero con el alma Mira, lo que hago por tu amor, mira, lo que hago por ti, mira, lo que hago por tu amor, mira Yo te hago por ti, por ti, mira, lo que hago por tu amor, mira Eres como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Eres como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Mujer Con él, con él, no fuiste feliz Conmigo tampoco, ahora tienes otro, ya somos tres Por eso, eres como una cerveza, se toma y se bota Tienes como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Tienes como la cerveza, me siento once gotas, eres como una piedra, iré en el camino Estudio, Estudio, Estudio 99 La número, número, número uno No hay más, no hay más Para Marino Patrito El ángel de la cabeza de 99 Buenas noches, Lucio Oye Solito Oye Winter Para Winter Y para Chucky Y toda la gente de Progreso, gracias